...pues un año más estamos aquí colaborando con... ...el día del juguete, que no queremos que ningún niño... ...se quede sin juguetes, centro comercial abierto... ...como todos los años anteriores... ...pues colaboramos un año más y bueno... ...pues un deseo para el año que viene... ...que todo el mundo encuentre trabajo... ...muchas gracias y feliz Navidad". Subtitulado por Jnkoil